como mira como cuando la conoces y dice que se llama maría jose soy maría estoy a roberto a huevo mi vida mi vida también es vicioso y si sabes vicioso aquí wey la granja abuelas en tanga qué rica o me la vas a negar no pues quiero a las veces no está muy bien también ya se murió al alma ya por venir a ayudar pero te mataron porque tenía sueño no tengo pero mátenlo atrás hay otro, Antonio por aquí el bot hace más que el amor este corre me ha matado hostia, todos los que ve ya ya no sé jugar normal, papo yo un maldito a mongos sin derecho en mi espalda a huevo 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 es una difícil decisión pero me picó un pinzo en culo no, no se fue ah si se fue no se fue que quiere ir a revivir a sus compañeros mi padrino como que la mongos se robó una corona en frente mía acá hay otra corona no se la quiera allá vamos me está disparando que me dispara allá vamos no se la quiera de verdad estoy ciego necesito gasa no la puedo llevar chale pi 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 no puedes ya tienes una no puedes que no se murió voy a agarrar una Hans, ¿estás bien? Hans, ¿estás bien? se voy a... lo van a matar al causa hay una persona no, wey me van a volver a matar no, no, no no, no, no no, la van a afunar oh no se ayudan bueno, no vámonos ostia vamos a tirar va borracho jajajajajajaj carron me cayo va borracho que otra cosa no mi perrito Oh no Ah wey se fue volando Es un lobo 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 Gracias silver Se le agrada el te compo Ahora baila Echate los minis Echate los minis primero No 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 Mentiris Dije mentir Perdón Perdón ¿Quieren? ¿Quieren falta? No se a quien falta Pero eh sirve Vale bien Me sirve No pues ahora si No podemos ir volando la corriente que esta aqui Bueno si esta bien Ah esta No esta Gente 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 Voy 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 No No Ah si Estas bien Estoy agarrando señal carnal Y si el bien envidioso Y si el bien envidioso Y tu ex era así cabrón La de lo la mía Hay hecha para que ha echaba que ha sido Buena voz Gente 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 Robada 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 Me siento como el free Le hice la dispararle un escopeta Y tomando un escudo en su frente Que perro Aquí le falta escudo No Eh tu Ten ten Que traigo sorbos No importa pero lo quería tirar Lo quería tirar Que le paso a la chaneque Vamos por el drop Gente 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 aquí Ya los vi 25 blue Uy Tienes a uno 70 El de aquí va white Uno muerto Vale Los dos bordes Los dos bordes Nomás queda uno O ya Ya esta muerto los dos Sente Sentía solo la moon Si ¿Se tiene la moon? Ah vale Mentira Esas son puras mentiras A mi Al que le queda un sorbo agarre El que esta tirado ahi Ya llevo dos Ya llevo dos Yo ya llevo uno Esas Sans 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 Vale 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 Lo que lleves dos Es que No se me decís Sans Y a ver que me dicen Sans Me recuerda ¿Unde estoy? Si 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 Ah mira que hay un bot Lo pueden comprar si quieren Ah pues le vamos a llamar soy Ya Es ilusional Soy ven ven Soy Ven Comprate el bot Ven Ay que quere Comprate el bot Comprate el bot A mi no me deja porque ya lo tengo Vale ¿Alguien lo compra? Vale Esclavizalo soy Agüero Es negro Es negro Es negro Es negro Es negro No Que gato no me esperan We Que Alex eres negro Te ganaron Te ganaron Te ganaron Ahí hay un carro ¿Donde? Aquí hay un carro súper súper mamado Ponchele las llantas Mentira Esto no es GTA mijo Si se puede Si si lo se pero Era Era bromita Subiros Los bots que se van caminando por esclavos Súbete Sans Cuadrado O como estés jugando Para allá Para allá Para allá Para allá Valencia Para allá ¿Hay verdad? Eso sí 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 Es lo que te comes Mami Mamoncito mi hijo Que mamoncito Eso sí no la conocí en la casa ¿Qué mamon? Que mamoncito Es que anda muy mamoncito Sí sin ver ¿Cómo tú? Mentiras Tembani no dijo la chanda pero el de la que y gente allá arriba y les doy porritas aquí hay otra corona que la quiera y abajo y porque tengo un huevo tengo la super no es su perro pero mátalo ha muerto ha muerto no más oh my gosh bésame pasa de largo robando loot hay un bot ya adentro hay un bot ya se sube la cajuela que se baje y que se suba primal amor tranqui yo me vuelvo de aquí arriba ay mamá huevo mamá huevo oh coño si es para el otro lado a huevo me da la lancha por favor gente 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 aquí escuadras restantes otra vez si pueden contra ellos a huevo que sí se queda como se menea me la quitaron ratas ni modo lo había dejado guay lo había dejado guay le durmió al burro el que se come chau hostia ayuda ayuda botcito que bendición eso muchacho que bendición eso chame chame me me huente con hai no ti gente gente traigo tres viejas Zthink correctly son un vídeo y revivió 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 la lanca no 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 colombia únernos a los negros revivieron de uno otro muerto a huevo eso si son baile a huevo mi gente a huevo mi gente a huevo mi gente